Con el mercado de fichajes ya cerrado, la verdad es que en Vigo muchos nos hemos quedado con una sensación bastante más agria que dulce. Hoy voy a dar mi opinión sobre este mercado de fichajes en el Celta, además de analizar la última incorporación del equipo celeste, Facundo Ferreira. Pues sí, no tenía pensado hacer este vídeo, la verdad. De hecho, todavía tengo un borrador subido de un vídeo que, desgraciadamente, nunca verá la luz, en el que analizaba la llegada de Facundo Ferreira, un extracto que voy a recuperar para el vídeo de hoy que os dejaré más adelante, pero también comentaba la llegada de Franco Servi y es que ahí viene la primera decepción de este mercado de invierno en el Celta que, la verdad, a mí me ha dejado bastantes dudas. Me gustaría analizar punto por punto lo que ha sido este mercado en casa Celta. En primer lugar, tenemos que hablar de las incorporaciones. Han llegado Aaron Martín para el lateral izquierdo, Facundo Ferreira para la delantera y Augusto Solari como pivote y han salido tanto Caillo Cuslu al West Bromwich Albion como Lucas Olaz al Real Valladolid. En la parte de las incorporaciones, la verdad es que yo le doy una nota bastante positiva porque realmente se ha traído a un jugador cedido como Aaron Martín, un futbolista bastante prometedor, que ya tuvo minutos en la liga y ya demostró su gran potencial y su gran nivel, pero el tema de la cesión que viene con una opción de compra de 7 millones, algo que para mí es elevadísimo, yo creo que le resta calidad a este traspaso. En principio venía para dar amplitud a la plantilla, pero ya nos hemos visto todos sorprendidos por lo que ha pasado en el lateral izquierdo. En segundo lugar, llega Augusto Solari, un futbolista de la confianza de Coudet, un futbolista que ya jugó con el entrenador argentino en las filas de Racing Club de Avellaneda, y bueno, simplemente pagó el Celta alrededor de medio millón de euros, no sé si tenía alguna variable más, pero en cualquier caso, un fichaje positivo. Y por último, ayer incorporamos a Facundo Ferreira, un jugador que viene totalmente gratis, firma hasta final de temporada. No es una cesión, por lo que le han rescindido el contrato hace un día o dos, pero bueno, prácticamente, como digo, si solo firma 6 meses, no sé muy bien qué tipo de operación es esa. Veremos si consigue recuperar el nivel que tuvo, sobre todo en la liga ucraniana, con el Shakhtar Donist, lo tendréis, como dije, más adelante en el análisis del futbolista. Pero bueno, realmente llega siendo una incógnita, aquí en España tampoco es que tuviera un nivel demasiado alto con el español, y bueno, pues también veremos qué pasa con él. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? En primer lugar, una positiva, ya que son tres fichajes que vienen de la mano del entrenador. Uno ya lo tuvo en sus filas y los otros dos son peticiones expresas, bien porque le gusta su rendimiento, sus prestaciones y demás. Y yo creo que hacerle caso a los entrenadores en los fichajes siempre es algo acertado, y que en el Celta en los últimos años no se estaba viendo demasiado, por desgracia. En el punto negativo, pues podemos ver que hemos traído dos jugadores prácticamente cedidos, bueno, uno cedido y otro gratis, y el tercero ha llegado por medio millón de euros. Esto sumado a que en el mercado de verano, en el que seguramente teníamos que haber rascado algo más el bolsillo, simplemente pagamos por Miguel Baeza dos millones, y llegaron Murillo y Lucas Olaza cedidos, además de Renato Tapia, que llegó gratis, así como Álvaro Vadillo, futbolista que, bueno, nunca ha llegado a debutar con el Celta. Eso también daría para otro vídeo, pero bueno, realmente, como digo, en estas dos últimas ventanas de fichajes nos hemos gastado apenas dos millones y medio, tres millones de euros, y pues con el músculo financiero del que presumía tanto el Celta y su presidente Carlos Mourinho, pues realmente no se está dejando ver en este aspecto. Continuando ya con el tema de las salidas, yo creo que aquí es donde viene el aspecto más negativo. En primer lugar, salió, como digo, Caio Kuzlu al West Bromwich Albion, sale cedido hasta final de temporada sin opción de compra, pero bueno, no sabemos aún qué pasará con el futbolista. En principio, como digo, no hay una opción para que el equipo inglés lo compre, pero el futbolista turco sí que se ha despedido de una forma bastante emotiva. Igual, quién sabe si nunca vuelve a vestir la camiseta celeste. ¿Puedo comprar que sea un futbolista que, pese haberle dado mucho al Celta, ahora no estaba ofreciendo un rendimiento para nada bueno? Se ha decidido darle salida, como digo, en vez de intentar recuperar esas buenas prestaciones que ofreció en etapas anteriores el turco, y bueno, pues incluso me puede parecer una idea acertada. El problema realmente llega cuando Lucas Olaza, futbolista indispensable en los planes de Coudet, futbolista querido por la afición, profesional a más no poder, digamos, y sobre todo muy comprometido, pues se le da un portazo en la cara y prácticamente se le echa. Y es que para mí este tema no hay por dónde cogerlo, porque realmente en verano Boca Juniors ya le dijo al Celta que si el futbolista uruguayo jugaba 20 partidos, iban a tener que abonar la cantidad de 4 millones de euros, por lo que no es algo que les coja de sorpresa. Obviamente Lucas Olaza, un futbolista titularísimo, iba a llegar prácticamente sin problemas a ese número de partidos, salvo una lesión grave o algo por el estilo, por lo que esta situación ya la podían haber previsto en verano, y yo creo que ya la previnieron. Entonces de un día para otro lo que le dices al jugador es que se largue, que se busque la vida, que encuentre otro club o, si no, que espere 6 meses sin jugar para que al acabar la temporada vuelvan a negociar con Boca Juniors y vean qué se puede conseguir. Yo creo que esto no tiene pies ni cabeza, Lucas Olaza en el Celta y Vigo, bueno, podríamos decir que tiene sus limitaciones, pero era una certeza competitiva totalmente contrastada ya en el club. Como dije antes, era muy comprometido, ya fichó por el Celta incluso cuando el club estaba en descenso, estuvo en el filial, un futbolista que, bueno, ya tenía muchas amistades en Vigo, que estaba contento en el club y que creo que incluso llegó a manifestar que, bueno, por él que quería retirarse en Vigo, que estaba muy contento y que nada lo iba a llamar para salir realmente. Pues no, lo que hemos hecho es ahorrarnos 4 millones de euros que queríamos desembolsar en otro futbolista, del que luego hablaré. Para el final, pues eso, darle un trato totalmente triste y lamentable a un jugador que lo dio todo por el club y de buenas a primeras, pues eso, pues lo largas. Yo no sé esto qué consecuencias puede traer a la hora de incorporar nuevos futbolistas, porque realmente estas cosas entiendo que irán de boca en boca y que a la hora de que a un jugador le propongan fichar por el Celta se entere de estas cosas, pues no creo que sea un punto positivo ni mucho menos. Además de todo esto, le das el jugador a un rival directo por la permanencia, porque no nos olvidemos que aunque se nos vaya mucho la cabeza, la permanencia a día de hoy es el objetivo a conseguir por el equipo y eso, pues la verdad es que es prácticamente tirarte piedras contra tu propio tejado. Por último, se repitió hasta la saciedad que Lucas Olaza iba a salir ahora en este mercado para que el Celta de Vigo pudiera liberar una plaza de extracomunitario que, como todo parecía apuntar, iba a ocupar el argentino Franco Cervi, que ayer cuando llegaron las 10, 9 y medio de la noche y vimos que era titular con el Benfica, pues a todos se nos cayó el arma a los pies, a mí el primer que tenía el vídeo ya preparado. Y el Celta, se puede pensar que sí, que fue una triquiñuela que se cayó a última hora, bien porque al Benfica le faltaban jugadores por el tema COVID o lo que tú quieras, pero bueno, en esos casos siempre has de tener una opción B en un club como el Celta de Vigo y, pues en este caso, no fue así. Ya para ir acabando, hay que tratar el tema de Jorge Sainz y David Costas, dos futbolistas que no cuentan para el entrenador, que incluso llegaron a estar apartados del equipo con entrenamientos individuales para intentar forzar su salida y que tampoco se consiguió. Nos han estado vendiendo la moto todo este invierno por el tema del límite salarial y demás, si no salía alguno de estos dos futbolistas no iba a poder llegar ningún otro, no acaba siendo así. Llegan, bueno, pues digamos que algunos parches para solucionar ciertos problemas, pero al final sigues teniendo en nómina a estos dos jugadores que no te van a aportar absolutamente nada en toda la temporada. Y bueno, eso es todo, no quiero que se alargue esto demasiado, como digo. Tenía preparado subir otra cosa, analizando a Cervi y a Ferreira. Finalmente el tema de Ferreira lo vais a tener a continuación, que lo he, bueno, lo he rescatado y ya os lo pongo aquí, como digo. Y eso, pues por acabar ya con algo, digamos que hemos traído un refuerzo para la posición de Santi Mina. Hemos también fichado a un futbolista que le puede, bueno, pues dar algo de descanso a Nolito, que ya tiene su edad y demás. Pero la realidad es que si Renato Tapia le coge un resfriado o se lesiona, además no tenemos ningún recambio para esa posición. Y pues con Aaron Martín, ¿qué os voy a decir? Está claro que sí, tenemos algún recambio. Esos recambios se llaman en primer lugar David Juncá, futbolista que lo llevo sin ver jugar un partido con el Celta un año y pico. Y el otro David Fontán, un canterano que, bueno, lleva toda su carrera, digamos, jugando como central y pues cuando tiene que ponerse como parche, pues ahí lo plantan en el lateral. Para mí este mercado de fichajes ha sido un completo desastre. Es cierto que los futbolistas que llegan pueden darle un plus de garantías si, bueno, si consiguen alcanzar un pico de rendimiento alto, pero para mí a día de hoy se ha devaluado la plantilla. Tenemos peor equipo que hace un mes y veremos cómo acaba esto. Os voy a dejar, como digo, con el análisis de Facundo Ferreira, con Pablo Burrueco, de Talento Luso, que me ha acompañado en este vídeo para analizar la llegada del argentino. Además, junto con Pablo Bueno y otros compañeros, los de Talento Luso se han abierto un canal de YouTube que os dejaré también en la descripción y en una tarjetita por aquí arriba. Y nada más, os dejo con el vídeo. El argentino Facundo El Chucky Ferreira, un futbolista que también viene de Benfica y que cae en vigo para, sobre todo, reforzar la delantera. Una posición que a día de hoy apenas tenía recambios, apenas tenía efectivos, además de Santimina, Yago Aspas, incluso el propio Enremor o Brais Méndez. Le ha tocado jugar en esa posición, aunque no sea su idónea. Y bueno, yo creo que también, pese a que lo estamos viendo bastante criticado en estos últimos días, puede ser una gran incorporación para el Celta de Caudet. Y bueno, vamos a hablar ahora con Pablo Burrueco, también de Talento Luso, que nos va a explicar un poco las prestaciones, las virtudes y los defectos del jugador, así como su corta trayectoria en Portugal. Muy buenas, Pablo. Encantado por estar aquí contigo a hablar un poquito de Facundo El Chucky Ferreira. La verdad es que al delantero y tan argentino le hemos podido ver bastante poco en el Benfica. Estuvo nada más que seis meses antes de ser cedido temporada y media al español. Después, cuando volvió el pasado verano, le hemos visto otros seis meses de no estar convocado y de ser suplente, por lo que le rescindieron el contrato hace unos días. Ahora sí, he querido destacar algunas de las cualidades que me parecen interesantes y que me parece que pueden aportar algo distinto al equipo del Tacho Caudet. Lo primero es que es un delantero de trabajo, de sacrificio, de cumplir labores defensivas, de ir siempre a personal al rival e intentar robar el balón en posiciones altas del campo y a partir de ahí generar peligro. Después, creo que es un delantero con un buen golpe de balón con ambas piernas, por lo que si recibe el balón en cualquier parte del área puede intentar finalizar. Y si no encuentra su hueco dentro del área, tiene un recurso bastante interesante, que es el golpeo desde lejos, el golpeo lejano, que también suele ser un recurso bastante utilizado por él. En cuanto a duelos aéreos, en cuanto a disputar el balón en el aire, creo que también es un delantero interesante. Puede ganarle a las defensas y ayudar así a su equipo a generar otras ocasiones. Y bueno, pues ya habéis visto este pequeño análisis del jugador. Un futbolista que llega desde el Benfica totalmente gratis, recientemente le han rescindido el contrato, no debían estar muy contentos con sus prestaciones, como bien dijo Pablo. Y bueno, no sé lo que cobrará, pero a priori los fichajes que vienen gratis tienen más que ganar que que perder. Es un futbolista que su pick, su nivel más top, lo vimos en la liga ucraniana con el Shakhtar Donetsk. Y bueno, en sus dos últimas temporadas allí marcó 16 goles en 28 partidos y ojo, 33 en 46 en su último año en la liga ucraniana, como digo. Por lo que el Chacho Goudet, que dice que confía en sacar su máximo rendimiento, yo creo que si así lo consigue es un fichajazo, sobre todo por el tema numérico. Algo que a los delanteros del Celta le está fallando últimamente, sobre todo a un Santi Mina, al que yo creo que realmente viene a suplir. No creo que sea titular ni mucho menos en un primer momento, pero que si consigue ponerse de cara a puerta con bastante acierto, seguramente le pueda incluso acabar quitando el puesto al gallego. En España, como digo, lo vimos jugar en el español. Llegó en invierno de la 18-19, jugó apenas unos 9-10 partidos, pero bueno, regresó, como digo, el verano siguiente, ya para disputar en su totalidad la temporada 19-20, en la que el español incluso jugó la Europa League, y ahí pues le vimos en un total de 29 partidos anotar 10 goles, lo que es una cuota goleadora bastante buena para, bueno, el pesimismo con el que nos hablaba Pablo. Y es que realmente, con que consiga recuperar un poco del nivel que vimos, sobre todo en Ucrania, puede ser un futbolista bastante importante en este Celta de Goudet. Sus prestaciones, pues son prácticamente las que se le pide a Santimina, un futbolista que pueda fijar a los centrales, un futbolista corpulento, que te pueda dar soluciones en el juego aéreo, sobre todo con los centros, de Lucas Olaza, que supongo que tendrá que suplir a Aaron Martín. Y bueno, además de esa labor de fijar a los defensas, de crear espacios para futbolistas que puedan llegar desde atrás, como bien pueden ser Yago Aspas o Bryce Méndez, a los que solemos ver por esa zona, yo destacaría una de las virtudes que ha nombrado Pablo, que es el tiro desde larga distancia, el tiro desde fuera del área, porque realmente vemos como el Celta de Vigo, que suma muchos efectivos en ataque, los rivales se le cierran bastante, con un bloque bastante firme, como digo, atrás, y muchos futbolistas acumulados dentro del área, pues el disparo de larga distancia, como digo, siempre es un recurso. A día de hoy, los futbolistas celestes no lo están explotando apenas, vemos como solo Fran Beltrán normalmente se suele atrever, sin bastante éxito en cuanto a la cota goleadora, también incluso Bryce a principio de temporada sí que se atrevía a algo más, pero bueno, lo vimos matar más palomas que disparos a puerta realmente, con que tenga cierta puntería, como digo, desde fuera del área, puede ser una solución para alguno de los problemas del Celta. Como estáis viendo por el vídeo este de fondo encima de mi cara, es un futbolista que el juego aéreo, pese a que no sea un futbolista muy alto, mide tan solo 1,83, pues el salto, el poderío y sobre todo el cabezazo, el giro de cabeza, le da bastantes puntos en ese aspecto. Por último, también es un futbolista que tiene cierta explosividad para iniciar las carreras, y esto seguramente lo pueda aprovechar, porque no quiero repetirme mucho en cómo juega el Celta, pero bueno, en este equipo en el que le cuesta tanto salir, sobre todo de la presión, cuando el rival es bastante asfixiante y, bueno, suma efectivos en esa parte de arriba para impedir sacar el balo limpio a los centrales, al final el recurso que acaba utilizando son esos balones largos. Como digo, Ferreira es un futbolista que tiene esa explosividad para correr el espacio, y pues con su corpulencia y su poderío aéreo, seguramente también pueda convertirse en un recurso para sacar la pelota cuando el rival asfixia arriba. Y bueno, para ir acabando, yo creo que Ferreira no llega al Celta para ser titular, al menos de momento, pero sí para aumentar ese fondo de armario que tanto echábamos en falta, sobre todo en la posición de la delantera, y si puede sumar con una cota voladora, pues más que mejor. Voy a ir dejando por aquí el vídeo, espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias también a Pablo Gurrueco y a Pablo Bueno, por supuesto, de Talento Luso. Cuenta de Twitter que os dejaré abajo en la descripción. Pues eso ha sido todo, me despido. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias, deja un like, suscríbete, activa la campanita, y nosotros nos veremos por aquí próximamente. Esperemos que para dar alguna noticia algo mejor que esta ventana de fichajes. Pero bueno, nada más, como digo, nos vemos por aquí en otra, así que, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!